Le traigo un programa para las personas que fueron a un banco y no pueden calificar porque hicieron malos taxes, porque no tienen el crédito necesario, porque todavía no llevan dos años de trabajo aquí en los Estados Unidos, para los muchachos que se acaban de graduar de la universidad o del PRE y todavía no llevan los dos años trabajando, que es un requisito que pide el banco. Todo esto no solamente es para primeros compradores, sino también para personas que quieran comprar su segunda, su tercera casa. Para aquellas personas que no tienen muy bien el crédito o que no tienen crédito para nada, pero tienen lo que se llama un crédito alternativo, es decir, que están pagando biles de una casa y lo han pagado así ya por más de un año. Para los que es su primera casa es con el 3.5%, para los que quieren la segunda o la tercera casa tienen que comprar con el 5% de down payment. Pero bueno, déjame te explico que esto es para personas que en casi todos los lados le han dado problemas y más que nada para los ITIN. So, ITIN puede comprar ahora con el 3.5% de down payment. ¡Ja! ¡Qué bueno, verdad! Hasta que al fin. Este programa tiene sus pros y sus contras porque no son patrocinados o asesorados por Fannie Mae y Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son los que normalmente usted ve un tipo de préstamo común y corriente. Estos son préstamos diseñados para aquellas personas que quieren comprar, pero hicieron algo mal en el proceso. Pueden seguir comprando, pero tiene algunas ciertas condiciones, la cual vamos a hablar en este video. Y lo único que yo le pido a usted es que me le dé un like, que se suscribe al canal y que comparte este video si puede a todas aquellas personas que son ITIN y quieren comprar con el 3.5%. ¡Ah! Recuerde, recuerde que aquellas personas que llegan hasta el final del video, aquí vamos a estar respondiendo todas las preguntas que me dejan en los comentarios de otros videos anteriores, las voy a estar chequeando. Así que nunca se pierde la parte última del video porque ahí hablo de todos los comentarios. Yo personalmente leo y explico todo lo que ustedes preguntan en la sesión de preguntas aquí abajo. ¿Para quién no es este programa? Este programa no es para personas que quieren invertir, es decir, que quieren declarar en el banco que van a comprar para rentárselo a otras personas. Sin embargo, cuando usted tiene la intención de comprar la casa para vivir, usted sí pudiera rentar la primera casa que usted compró o la segunda si es que se está comprando la tercera. O para quien no es este programa, por ejemplo, si usted vive en California o en otro estado y quiere venir a Las Vegas y quiere comprar acá con este programa, tienes que que tengas una carta de traslado con fecha, cuánto vas a ganar y todo lo demás, o que ya has estado aquí trabajando por al menos tres meses. Ahora vamos a hablar de los requisitos porque no todo el mundo va a poder calificar por este programa. Como ya le digo, es un programa alternativo y también tiene sus condiciones. La primera condición y más difícil es que usted tiene que demostrar que tiene 12 meses de renta. ¿Cómo lo va a demostrar? La única forma que hay para demostrar es si usted puede, con su estado de cuenta de banco por los últimos 12 meses, mostrar que ha estado pagándole a alguien la misma cantidad FIU. Si usted lo tiene en su estado de cuenta de banco, que paga mil dólares o mil quinientos dólares todos los meses, eso es lo que va a querer ver el banco de este programa. Ahora, si usted es una persona que siempre le está dando cash al rentero, entonces ahí ya no va a poder probarlo. Y bueno, quizás si usted no lo está pagando y lo está pagando su esposa, es probable que sí la pudieran calificar o quizás alguien que vive en la familia que va a vivir en la próxima casa. Esa parte me la debe el banco que me explicó todo esto, pero cualquier cosa que me actualicen se lo voy a dejar en los comentarios aquí abajo o en la descripción del video. Una de las condiciones que te da este banco es que solamente puedes utilizar un debt to income ratio del 42%. ¿Qué quiere decir eso, Juan Carlos? Bueno, si yo gano cinco mil dólares, solamente me van a dejar utilizar para la compra de casa el 42% de lo que yo gano mensual. Esa es una pequeña desventaja porque si tú hiciste tus taxes bien y tienes todo un proceso bien, vas a clasificar por un préstamo regular de un banco no regular hasta el 50%. Si es un préstamo convencional, usted pudiera clasificar hasta el 46.99%. Un poquito más. Ahora viene una de las restricciones. Esto es para personas que ganan mucho dinero o bueno, por lo menos el mínimo que vas a poder encontrar casa con este programa es de cinco mil quinientos dólares al mes entre usted o la persona que va a clasificar, pero todos tienen que tener los mismos requisitos. Cinco mil quinientos dólares al mes. Eso aproximadamente son 66 mil dólares al año y eso te puede ayudar a calificar solamente para doscientos cincuenta mil dólares. Eso no hay muchas casas. Eso estamos hablando de un apartamento o un tanjado y lo malo es que no hay muchos apartamentos de FHA. Sí, porque este préstamo sería un FHA. Tiene más requisitos y más condiciones, así que llégate hasta el final para que te enteres de todos ellos. A pesar de que es el 3.5% de down payment, si es usted el primer comprador y el 5% para si va a comprar su segunda o tercera casa. Déjame explicarte que los costos de cierre son un poco más altos, por lo cual se valora que entre todo down payment y costo de cierre usted tenga que tener un mínimo de 25 mil dólares. Sí, y eso es porque el interés que va a utilizar el más bajito va a ser de un 9.375 y te puede llegar hasta un 9.875. Eso en dependencia de cómo tengas tu crédito. Si lo tienes bajo, es decir, de 600 a 639, pues estarías utilizando 9.875 de interés y si tienes el crédito de 680 o más, pues tu interés estaría en aproximadamente 9.375. El máximo para calificar aquí en este programa es de dos personas. Es decir, no pueden buscar el ingreso de tres personas para poder pasarle esos 5.500. Esa es una pequeña desventaja. Ahora, para aquellas personas que me preguntan, Juan Carlos, ¿puedes ayudarme con los costos de cierre? Sí, sí se puede, pero eso depende del vendedor. Si el vendedor tiene varias ofertas, posiblemente no va a querer la tuya que está pidiendo el costo de cierre. En este momento estamos en un mercado medio de vendedores. Pedir costo de cierre no es muy sabio, a menos que la casa esté en el mercado por más de un mes. Si usted tiene la paciencia, yo le puedo ayudar y podemos tratar de buscarle algo, pero dase cuenta que las casitas malitas son las que casi nadie la quiere. Si usted es una persona que le gusta repararlo un poquito y pedir los costos de cierre, pues entonces ahí es donde yo sí le voy a poder ayudar. Ahora, Juan Carlos, ¿qué pasa si yo no tengo crédito? Yo nunca he hecho crédito, nunca he sacado tarjeta de crédito. Pues este es un buen programa para eso, porque si no tienes crédito, pero puedes mostrar que en tu renta estás pagando la electricidad, el internet, el gas, cualquiera de estos utilities. Entonces eso es lo que se llama créditos alternativos y con dos biles que usted está pagando por más de un año. Entonces usted no tiene que tener crédito. Para las personas que son 10.99, es decir, que tengas tu propio negocio, sí vas a tener que tener un crédito de 6.60 o mayor. Ahora, ustedes saben que hay dos tipos de trabajo categorizados según cómo te pague el empleador. Uno es el 10.99, que eres tú mismo el empleador o puede ser que tengas un empleador, pero te pague 10.99. En ese caso, hay unos requisitos diferentes a si tú trabajas para una compañía y te paga W2. Para aquellas personas que no saben qué es un W2, es cuando te dan el cheque y te descontaron Medicaid, Taxes, Security, bueno, ustedes entienden. Si es el caso, entonces hay diferentes requisitos. Si son 10.99 los ingresos reportados en los Taxes anteriores, lo que se requiere son tres meses de estados de cuenta bancaria. Necesita un Profit and Loss de todos los meses que se han reportado desde enero hasta la fecha y el ingreso se calcula por lo que esté gastando en los últimos tres meses, que es una de las cosas buenas que tiene este programa. Que si usted estuvo ganando poquito anteriormente y ahora está ganando mucho, eso es lo que quiere ver el banco, lo que usted le muestra en los últimos tres meses para que lo pueda calificar para lo máximo que usted quiera calificar. Ahora, ¿qué pasa si eres W2? Si te pagan en W2 con dos talones de cheques, ya la puedes hacer. Esos dos talones de cheques tienen que estar depositados en tu banco, no es de estas personas que le dan el cheque y va y deposita un lugar que no sea el banco, como en los casinos, por ejemplo. Nada más que le van a pedir el Taxe del último año, por supuesto que los Taxes tienen que estén reportados con su número de ITIN, en el caso de si usted es ITIN, pero no necesariamente esto es para ITIN, esto es para personas, como mencioné al principio, que tengan esas condiciones. Ah, sí, puedes usar una persona que tenga ITIN y puede ser una persona que tiene social, pueden combinarse los dos y clasificar los dos para este programa. Ahora vamos a hablar de algunas desventajas que tiene este programa. Este programa, si tú quieres refinanciar, vamos a decir que los intereses bajen de aquí a un año, usted pudiera refinanciar, pero lo van a hacer una penalización y esa penalización es del 2% del valor del préstamo. Igual, si no bajan los intereses y los intereses siguen subiendo, pues entonces no hay problema. Y si usted no quiere refinanciar, pues no hay problema, hasta tres años tiene que estar en esa casa pagando con los intereses que usted compre la casa, que están del 9.3% al 9.8%. Otra de las desventajas es que la casa no queda a nombre de usted. La casa queda a nombre de una entidad, el cual va a ser un FHA, y esa entidad va a utilizar otra entidad para que va a hacer la negociación con usted. Y mediante un memorándum es que usted va a ser el dueño de la casa. Es decir, déjame te explico en otras palabras. Vamos a decir que yo soy esa entidad, que esa entidad viene siendo un banco. Esa entidad compra la casa mediante un FHA. Es la que va a firmar a Tito y va a quedar la casa a nombre de esa entidad. En el cierre, esa casa va a poner un memorándum que va a decir, esta casa la va a estar pagando fulano y mientras la esté pagando fulano, yo la voy a estar financiándosela a fulano. Si esa persona me deja de pagar, yo me quedo con la casa. Es lo mismo cuando yo he comprado mis casas o cualquier persona que haya hecho sustancia, que tenga socias, va a comprar. Es casi que la misma forma que pone el banco tradicional. Esta casa es tuya mientras que la estés pagando. Lo que pasa es que aquí hay más intermediarios. Y este es un banco que va a decir, la casa es mía, mientras que la persona que está comprando esta casa decida refinanciar o comprarla de una y por todas. Si usted refinancia de aquí a dos años o a tres años, cuando usted se cree que esté listo, bueno, entonces sí va a poder poner la casa a nombre suyo. De hecho, esa es otra de las ventajas. Vamos a decir que usted quiere también poner a sus hijos o a su esposa a nombre de la casa. Pues no, tiene que esperar a refinanciarla o terminarla de pagar para que entonces sí pasa a nombre suyo. Una de las trabas que tuvo este programa al principio era que no se sabía esto del memorando bien. Y con este memorando es lo que usted puede hacer para poderle enseñarle a cuando compra la casa, a la empresa de electricidad que es MB&G o a la empresa del agua o de gas. Y con este memorando usted puede demostrarle a ellos que usted es el propietario. Ah, la otra cosa que han preguntado muchos clientes, bueno, y cuando vaya a hacer los taxes de Juan Carlos, sí, también hay un documento que te van a dar una 1098 específica para que tú puedas hacer los taxes y que puedas declarar esto como gastos y así puedes ahorrar un poquito de dinero en tus taxes. Ahora, otra de las desventajas es que cuando el banco me da la carta de profesión a mí como realtor, como es un proceso un poco más trabajoso, nos piden que el préstamo sea válido por 45 días después que estás en contrato. Es decir, que el proceso desde que entra en contrato hasta que se cierra, que sea de 45 días. Cosa que es un poco fuera de lo común cuando estás haciendo una transacción entre realtor, pues la mayoría de las casas se cierran en 30 días, máximo 35. Y este está pidiéndote 10 días más o 15 días más. Eso lo pueden ver malos algunos vendedores y puede ser que su oferta no se la acepten porque tiene algo de desventaja con una oferta normal. Pero si es una etapa de compradores en el momento que usted está comprando, pues no hay problema porque las casas duran mucho tiempo en el mercado. Pero en este momento estamos entre un marco intermedio, un poquito más de vendedor que de comprador. Pero pudiéramos hacer el intento, hasta ahora lo hemos hecho con muchos otros clientes y es cuestión de tener paciencia a que de la persona correcta, con la casa correcta, nos acepten la oferta correcta. Bueno, pero si usted no califica por esos requisitos que le puse ahí, también tenemos otros programas donde sí tiene que poner más el 15 o el 20% de down payment y son un poco más flexibles. Nada, en resumen mi gente, que hay estos programas, pero todos estos programas tienen sus pros y sus contras. La idea es que usted vaya a hacer shopping, venga a una cita con nosotros que es completamente gratuita y vea y compare un programa si ya tengo el 15% o si es mejor con este 3.5%. Eso es lo que usted tiene que hacer, este banco se lo va a presentar, usted vea los números, el programa que a usted le guste mejor, pues así será. Lo bueno es que ya sabe, ya vio los pros y los contras de este programa. Ahora queda usted que tenga un poco de paciencia porque nosotros sí la tenemos y somos uno de los top 1% realtors aquí en Las Vegas o va a estar en buenas manos. Y eso es gracias a muchos de ustedes que nos llaman todos los días constantemente. Oye Juan Carlos, ¿cuál es el mejor programa? Y nosotros lo ponemos con los bancos indicados con este tipo de programa. Este programa siempre está off and on, lo que quiere decir que a veces viene y se va. Por eso no siempre se puede ofrecer, pero bueno, en este momento lo hay, se tiene. Si usted cumple con alguno de los requisitos que dijimos ahí, pues entonces llámanos para hacerte una consulta completamente gratis con este tipo de banco. Bueno, y ahora viene la parte que me gusta a mí, la de los comentarios. Bueno, aquí tengo una pregunta de Mario Sui. Dice, gracias Juan Carlos, una pregunta. ¿Las ayudas de costos de cierres al comprar una casa se pagan o las perdonan? Bueno, cuando un vendedor te paga los costos de cierres, eso prácticamente te está regalando dinero porque los costos de cierres son lo que tú necesitas para pagarle al banco por el préstamo que te vas a hacer para comprar la casa. Si yo puedo negociar por ti los costos de cierres, usted no lo tiene que devolver para atrás. Si estás hablando de que los costos de cierres te lo paga algún programa, entonces eso depende del programa. Hay algunos que te lo perdonan, hay algunos que te piden un requisito de años para que no puedas refinanciar o vender la casa, pero bueno, eso depende del caso. Si usted nos llama al número que está en pantalla, te podemos dar una consulta más específica porque así te podemos ver exactamente qué es lo que usted necesita. Pero ahora te voy a dar un like, un corazón y bueno, gracias por comentar y te voy a dejar el número acá. Bueno, aquí tengo otra pregunta de Adolfo González en este video que dice si va a ser cosaine de una casa o necesita cosaine, tiene que ver este video. Y dice, hola, mi pregunta es si yo no pago la casa y mi cosaine tampoco, ¿a quién se le arruina el crédito? Muy buena pregunta, Adolfo. En dependencia, si los dos pusieron su crédito para poder calificar por la casa, a los dos se le arruina el crédito. Si una persona está en el crédito para comprar la casa fue el que calificó, pero la otra persona está en el título, a la persona que está en el crédito es el que se le va a arruinar el crédito. En la persona que está en el título, nada, porque esa persona solamente está en el título, no tiene nada que perder. Así que ojo con eso, buena pregunta. Aquí te dejo tu comentario, por ahora te doy like, un corazón y te respondo tu comentario. Aquí tengo una pregunta de Caterine Feliz. ¿Tienes alguien que trabaja en New Jersey? Dice NJ, me imagino que sea New Jersey, pero bueno, te voy a dejar aquí un comentario para que nos llame y nosotros saber dónde exactamente que vive y cómo te podemos ayudar para entonces darte indicaciones. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y un comentario. Bueno, aquí tengo otro comentario de Fanny Cortés. Dice que Linar está posponiendo las ventas de casas. No sé exactamente a qué se refiere con que está posponiendo, pero sería bueno que nos dejaras saber esto. Te voy a dejar acá mi número para que nos des más detalles y nosotros poderlo compartir aquí con todas las personas que nos siguen. Por ahora te voy a dar un like, un corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrasso, soy su realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Recuérdese que si llegó a esta final y no le ha dado un like, lo dé, se suscriba porque así puede aparecer muchos más videos como este con todos los programas que hay por ahí, con todas las ventajas y las desventajas de poder comprar para que así usted pueda tomar su mayor decisión a la hora de comprar o vender una casa. Y de paso, si está pensando en vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis, no tiene nada que perder. Vamos a un próximo video. Chao. Chao.